¡Gracias! 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 ¡Gracias, Colen! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ahí viene! ¡Ya lo que lo quiza más en medio! Ahora empezó en 0. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Calausos! Cala! ¡Aquí va! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Es tu primera vez con este equipo Santiago de Cuba y permitiste que en este importante primer partido Santiago se llevara la victoria Sí, como todos sabemos fue muy importante, siempre el primer partido es muy importante y siempre hay que darlo todo para poder tener la victoria y nada, yo me preparé siempre desde que estaba de turno a turno me preparé para darle lo mejor de mí en el terreno y para ayudar a mi equipo bueno, salió aquí que era lo que hacía falta en estos momentos para ayudar a mi equipo y salió, salió y fue un aporte bueno Tu primera salida en esta Serie Nacional conectaste a un home run y permitiste que tu equipo se fuera adelante Bueno, nada, me toco, buenas tardes le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de volver aquí por Santiago nada, salí a empujar mi carrera la tercera, ese es el objetivo principal era empujar la carrera tercera y jugar un flyer hacia los jardines Siempre respetamos el equipo de la isla que es un equipo aguerrido no por gusto se le llama a los piratas perdieron este partido sin embargo, con tu honrón pusieron muy tensa esta situación Sí, claro nunca nos dimos por vencidos hasta el último mago es que salí a pelear ellos hicieron dos carreras pero no era ventaja suficiente para salir a darnos al convencido en la derrota y nada, salimos a luchar yo salí a pegarle a la bola y salió gracias 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 gracias